Indignado. Con hambre, con apetito. Con un estrépito, con un clac. Cada oveja con su pareja, Dios los cría y ellos se juntan, los pájaros se juntan con sus iguales. Caos, disturbio, conmoción. Pobre y rico. Vecisitudes. Escanear, examinar. Postración, abatimiento. Elocuencia. Empresa de riesgo. Material de trabajo. Imitación, copia, plagio. Orden de rangos. Aumento rápido, alza repentina, veloz incremento. Acortar. Acabar, terminar, concluir, finiquitar, finalizar, cerrarse. Inicio, introducción, origen. Industria ganadera. Perro mascota, perro faldero. Elegancia, estilo. Palacio real. Ganancias, beneficios. Desalentador, desmoralizador, deprimente. Facilidad, desenvoltura, soltura, fluidez. Dejar, librar, liberar, soltar. Ligeramente bajo, silencioso. Trasplante. 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 Continente. Diferenciar. Motto. Madre. Matiz, tonalidad. Estado actual. Despacio, detenidamente. Tartamudear. Presumirse, jactarse, vanagloriarse. Eutanasia. Ofenderse. Inicio, comienzo. Guanjonsanie, los cuatro ritos considerados los más importantes de la vida. Cirugía estética, cirugía cosmética. Lamentación, deploración. Asistencia médica. Recuperación de inversión, agotamiento de mercancía. Excelencia. A lo máximo, plenamente. Ecuánime, equitativo, imparcial, justo. Recuperación, convalecencia, recobro, cura. Casa, vivienda. Discordancia, desacuerdo, discordia, discrepancia, contrariedad. Nuclearización familiar. Historia verdadera. Concentración, enfoque. Falta el solo. A lo mejor. Matt. Gracias por ver el video.